mañana llegarán también a territorio nacional, doscientas mil vacunas, Sinopharm, y más de cuatro millones de jeringas. En el avión se cargarían doscientas mil vacunas, son diez contenedores, de aproximadamente trescientos sesenta kilos cada contenedor, y además estaríamos, estaríamos cargando alrededor de veinte toneladas de jeringas desechables. Hemos comprado siete millones en total de jeringas, en este vuelo están viniendo cuatro punto dos millones, son jeringas de un mililitro que estamos adquiriendo directamente el proveedor, entonces el avión estaría cargando eso, los diez contenedores con las vacunas, más las los cuatro punto dos millones de jeringas, y estaría despegando aproximadamente a las diez y media de la mañana de hoy, hora de Bolivia, para llegar a Madrid de nuevo veintidós y treinta, y estaríamos esperando que llegue ya a la ciudad de Cochabamba, el avión, esta vez va a aterrizar en Cochabamba, aproximadamente a las doce y veinte del mediodía de mañana martes. Desde ahí se haría una división de la carga, es decir, las jeringas por un lado, las vacunas por otro, que las vacunas serían transportadas por en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana a la ciudad del Alto. T. Gracias por ver el video.